El Consejo del Liberante El Consejo del Liberante Soy Armando Muñoz, periodista, trabajo dentro del área de prensa del Consejo del Liberante. Estamos en el espacio histórico del Consejo, conociendo las distintas áreas del Consejo y cómo se trabaja. En este caso, el área administrativa. ¿Tu nombre? Natalia Dercoli. ¿Y qué cargo tenés? Soy directora administrativa del HCD. ¿Desde cuándo? Desde hace cuatro años. Soy empleada desde hace 20 años. He pasado por otras áreas del Departamento Ejecutivo y del año 2002 estoy en el Deliberativo. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la tarea que hace la dirección administrativa? Antes que nada te quiero decir que las distintas áreas del HCD, ya sea la legislativa, relaciones institucionales y la administrativa, trabajan en equipo, en conjunto, porque todas dependemos de todas las áreas. En el caso de, si yo necesito hacer un decreto, ya sea para personal, ya sea para una insistencia, necesito del área legislativa, como el área de relaciones institucionales, si necesitan hacer compras para los distintos programas, necesitan del área administrativa, porque nosotros nos ocupamos de lo que son los suministros, además de personal, de confeccionar el presupuesto en sí. Cuando decís suministros, ¿a qué te referís? A las compras de los bienes y servicios del Consejo Deliberante. ¿Todo lo que vemos, por ejemplo, pasó por el área administrativa? Sí, porque todo tiene... ¿La elaboración de este espacio histórico? Pasó por el área administrativa en su momento, esto está desde hace, ya desde el año 14. ¿Y qué otras tareas desarrolla el área administrativa? En la parte de personal, la parte de archivos, lo que es mayordomía. ¿Y qué otras tareas desarrolla el área administrativa? Personal, las licencias de los compañeros y compañeras de trabajo, sus vacaciones, certificados médicos, que los tienen que traer al área nuestra, y nosotros pasarlos a personal. ¿Te referiste al área también de maestranza? De maestranza, mayordomía, maestranza. ¿Y qué tarea específica pasa por el área administrativa para la maestranza? ¿Son las órdenes? Nosotros, obviamente, ellos saben cuál es su función, qué es el trabajo que hacen, y nosotros les compramos los insumos, y por ahí sí podemos llegar a decirles qué lugar necesitan reforzar en su limpieza o en los arreglos, porque también tenemos la parte de mantenimiento, donde hacer los distintos arreglos del HCD dentro de las posibilidades que tenemos. ¿Cómo se calcula un presupuesto del área administrativa? Y depende de personal, del Ejecutivo, netamente, y luego de la organización que nosotros tengamos acá, de lo que vayamos a hacer, por ejemplo, en el año 2022. ¿El monto, lo que es el presupuesto, lo maneja el Ejecutivo o lo maneja tu dirección? Nosotros dependemos del Departamento Ejecutivo, ya que el Consejo Deliberante tiene un 2% del presupuesto del Departamento Ejecutivo, de los cuales nosotros, justamente, personal, nos da el monto a gastar en el año 2022, y nosotros, lo que es bienes y servicios, lo distribuimos en las distintas partidas. ¿Cuántas personas trabajan en el área? En el área administrativa somos cuatro, y en maestranza, mayordomía, son cuatro también. Tres de limpieza y uno de mantenimiento. ¿Y el lugar físico de la dirección administrativa dónde es? En la entrada del Consejo Deliberante. ¿En la planta baja? En la planta baja, entrada del Consejo Deliberante.